Terminal Puerto Coquimbo. En 2015 se construirá un nuevo sitio de atraque, lo que requerirá más de 400 puestos de trabajo. Con la ampliación de nuestro puerto, tendremos una capacidad mayor, donde podrán atracar tres buques de forma simultánea. Estas nuevas obras de modernización evitarán afectar las labores de pesca del sector, preservando la flora y fauna marina. TPC. Tu puerto. En la ciudad de Coquimbo. ¡Gracias!